Soy víctima desde 2008, tanto por el Frente 47 de las FAD como por los paramilitares de Ramón y Sasa, que fueron finalmente quienes nos sacaron del territorio. Y digamos que fue muy difícil, porque en el territorio tú tienes un plan de vida, un proyecto de vida. Cuando una víctima a Bogotá llega, son diferentes las identidades o diferentes los perfiles. Hay personas que no saben ni leer ni escribir. Eso que la víctima allá en el campo tenía todo y aquí un plátano le vale 2.000 pesos. Como un huevito allá lo sacaba del nido y aquí vale 700 pesos. Y eso es lo que hay que entrar a identificar, que las necesidades de las víctimas son diferentes y que la ciudad es totalmente, digamos que como dice, queda uno perdido en estas murallas de cemento. Y no a nosotros nadie nos prepara, ni nosotros tenemos el estudio para esto. Y por eso es que el acompañamiento, por ejemplo, de COE, de SUCEDI, y todos estos proyectos que van en favor de esos derechos, nos ayudan muchísimo a superar y somos lo que hoy somos en este trasegar, porque nosotros también empoderamos a las mujeres en territorio con el auto 092. Buscamos cómo acceder a la tierra, cómo buscar esa restitución de tierra. Y todo esto lo aprendemos, ¿por qué? Porque es la necesidad de lo que no hay, de lo que no se cumple, de lo que está en la ley. Entonces el programa de participación, juntado por CODES, con el apoyo de USAID, se ha concentrado en el acompañamiento y el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas. ¿Qué se ha hecho con estos dos sujetos? Se han hecho más o menos tres grandes órdenes de actividades. Uno, el fortalecimiento en términos de desarrollar conocimientos, desarrollar capacidades para que la mesa de víctimas y el grupo distrital de seguimiento puedan cumplir su vocación y puedan cumplir su función. Dos, acompañarlos en su ejercicio de incidencia, es decir, ayudarlos a construir sus documentos, reivindicaciones, su fundamentación, etc. Y tercero, por supuesto, proveerlos y ayudar a prestarles asistencia técnica y asesoría ya un poco técnica, un poco jurídica, en lo que tiene que ver con la formulación, el seguimiento, el control, las veedurías ciudadanas. También hemos logrado avanzar en un documento político que nos ayude a forzar o digamos a presentarle a los candidatos y candidatas en el distrito para la nueva administración para lograr tener un capítulo con presupuesto específico para la atención a las víctimas en el distrito, ya que hemos visto que realmente esa atención se va en la palabra atender, pero realmente que se cumplan las necesidades y los derechos de las víctimas no ha sido posible y pues desde este ejercicio pretendemos que el próximo alcalde de Bogotá tenga en cuenta a las víctimas realmente con programas y proyectos y un PAD que realmente atiende y repare a las víctimas del conflicto armado. También hemos avanzado en el tema de los aportes a la ley 1448, también hemos avanzado en los aportes al Plan Nacional de Desarrollo, conocer qué queda en el Plan de Desarrollo para Víctimas. Ha sido una dinámica y un trabajo muy arduo para realmente saber por dónde podemos incidir en el tema del Plan Nacional de Desarrollo y bajarlo al Plan Distrital de Desarrollo y a su vez poder lograr el propósito que queremos vernos las víctimas realmente con una política para víctimas en el distrito. Bogotá en cierto sentido es un laboratorio de las políticas públicas, entonces Bogotá logra exportar en el buen sentido de la palabra las buenas prácticas, las buenas estrategias y puede ser un ejemplo que se proyecta a nivel país. Bogotá tiene la suficiente visibilidad, entonces en la medida que las ciudades grandes puedan dar ejemplo de articulación nación-territorio eso es importante para el conjunto de la población víctima. Porque más allá de la módica suma que da la indemnización, aquí hay unos derechos mucho más amplios y hay una reparación integral que se debe cumplir porque nadie pidió ser víctima del conflicto armado. Y aquí llevo ya más de 15 años en esta tarea y pues no, yo digo que sí se puede salir, sí podemos transformar la vida. Y aquí llevo ya más de 15 años en esta tarea y pues no,